Toda mi vida profesional, digamos, siempre hubo alguien que se hizo cargo de grabarme, de que el bajo suene, entonces yo estaba muy desapegada y nos pasa muchísimo acá en Paraguay, a los artistas, a las músicas. Pero que es una barrera con la que siento que muchas chicas nos encontramos y que es algo que estamos transitando. Y en ese sentido para mí es súper importante lo que he mencionado de las redes, ¿verdad? El poder ver que otras de las chicas están también produciendo, es como que nos ayuda a animarnos a romper esa barrera y utilizar estas herramientas que están abiertas, que están en línea y que nos ayudan a democratizar un poco ese proceso. ¡Suscríbete al canal!